Semana 2 establecer un enlace ascendente con el dispositivo cerca de gasolinera central Vamos a darle Accidentalmente bebió un batido y parece que es algo poco recomendable para las bananas y tuvo una visión Ahora tenemos que recargar gasolina en un vehículo, bueno vamos a darle Le hemos unido a Arboleda gente, Arboleda Y aquí vamos a llenar más rápido Vamos, vamos, vamos Ahora nos pide Viaja un auto, una camioneta sin salir de la carretera Bueno, sin salir de la carretera Oh, 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 vamos Bananín dice gracias, también dice pronto se cumplirá la profecía Así que tienes algo de que alegrarte Ahora dice cruza un puente imponente en un vehículo Vámonos para allá Y aquí cruzamos el puente imponente completando las misiones de la semana 2 La semana 2 completado Y bueno amigos, nos vemos Y un saludo a Jorge, nos vemos